Agentes de la Policía Nacional han detenido en Guadalajara a un joven de 27 años y nacionalidad española como presunto autor de varios delitos de estafa, amenazas y usurpación de identidad en relación al ámbito de las estafas inmobiliarias online en Ibiza. Según ha informado la Policía en un comunicado, el pasado mes de noviembre los agentes iniciaron una investigación en relación a una estafa sobre bienes inmuebles al detectarse varias denuncias similares que correspondían a viviendas situadas en Ibiza. Así, pudieron confirmar un patrón muy similar con el que el detenido actuaba, gestionando directamente los anuncios falsos y controlando los pagos que efectuaban las víctimas, evitando también dejar datos personales sobre el cobro de las cantidades económicas. También usurpaba identidades a fin de dificultar su propia identificación al utilizarla para seguir anunciando propiedades y amenazando a quienes les recriminaban el uso de sus datos personales para tal actividad. Tras las investigaciones correspondientes, el presunto autor ha sido detenido en Guadalajara Finalmente, y pese al uso de numerosas estrategias tecnológicas, las investigaciones concluyeron con la identificación plena de este individuo, líder de un grupo de estafadores, que finalmente fue detenido al constarle una orden de detención nacional solicitada desde la Comisaría de Ibiza. La Policía ha explicado que continúan las gestiones encaminadas a determinar la existencia de otras posibles víctimas y la localización y detención del resto de implicados en la estafa. Otros tres individuos sobre los que ya pesa una orden de detención.